Vamos a orar juntos. Nosotros, ahora, el resto de nuestra vida, mientras vivamos aquí en este mundo, para que podamos vivir solamente por tu voluntad, para que podamos evangelizar y para que podamos vivir obedeciéndote, Señor. Te pedimos de que nos guíes y que nos ayudes, por lo que por todas estas cosas también te lo agradecemos, Señor. En esta hora nosotros nos hemos reunido, por lo que gracias por habernos guiado hasta aquí, Señor. Señor, debido a la pandemia del coronavirus, no podemos hacer comunión libremente y aprender tu palabra libremente, pero tú aún así, Señor, reúnes todos nuestros corazones y estás en medio de cada uno de nosotros. Y con tu santa voluntad y con el Espíritu Santo y con tu amor nos sustentas, Señor. Esa gracia que tú nos das también te lo agradecemos. Entre nosotros, Señor, para que ninguno caiga, a pesar de que esté en tentación o esté en debilidades o esté en dificultades, Señor. Te pedimos que, a través de la palabra, los sanes y los sustentes. Y, Señor, la palabra que nos das, que no sea en vano para nuestros oídos y nuestras mentes, Señor, para que podamos escucharlas y obrarlas también. Y también, Señor, te pedimos de que nos des poder, fuerza y saber y sabiduría para saber discernir lo que está bien, lo que está mal. Y cómo debemos de obrar, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les des sus respectivas gracias a cada uno y que con tu santa mano los guíes, Señor. Y como hijos tuyos, para que podamos vivir dignamente, Señor, te pedimos de que nos protejas también. En esta hora, la palabra que tú nos quieres dar, tu santa voluntad, para que podamos entenderla, para que, ¿cómo debamos obrar, Señor? Señor, te pedimos de que nos enseñes. Los hermanos y hermanas que están viviendo y están guardando su fe en todos los países extranjeros, te pedimos de que los cuides a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 14. Vamos a leer. Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 14. Vamos a leer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta aquí. La pandemia del coronavirus no sabe detenerse y sigue polarizándose. Por supuesto, todo esto estará dentro del plan de Dios, pero nosotros creemos que Él nos dará una última oportunidad. Y ahora estamos esperando el tiempo que el Señor nos va a permitir. También creemos y esperamos que todas las cosas que están pasando por la pandemia se cesarán en un futuro próximo. Entonces, hasta entonces, debemos de mantenernos firmes en la fe y dentro de la esperanza en el Señor y no ser tambaleados. Y tener un corazón desesperado que confíe en el Señor y obedecerlo aún más en estos tiempos que son difíciles. Entonces, hoy, vamos a seguir con el título del domingo pasado, sobre el Espíritu Santo y los cristianos. Como ya hablamos, es el Espíritu Santo quien nos hizo conocer a Dios correctamente. Y el Espíritu Santo nos reveló todas las cosas que Dios nos amaba y nos mostró la gracia salvadora a través de Cristo. Y nuestras almas fueron salvadas. Además, es el Espíritu Santo quien nos guía y nos protege hasta que entremos en el reino de Dios. El Espíritu Santo no está lejos, sino que está siempre dentro de nuestro corazón. Como dijo el Señor, He aquí y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor que murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, Dijo que a nosotros no nos dejó como huérfanos, ¿verdad? Sino que volvió como el Espíritu Santo, ¿no? Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, nos ha prometido personalmente, ¿no? De que se quedará y que nos protegerá hasta nuestra muerte, hasta que muramos. Por lo que no es sólo ir al cielo para vivir con Dios para siempre, sino también vivir con Dios en esta tierra. Eso es la vida en fe. Entonces necesitamos conocer en detalle sobre el Espíritu Santo y darnos cuenta de lo que el Espíritu Santo hace y saber que es una vida en fe bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Les hablé sobre algunas cosas, sobre lo que hace el Espíritu Santo, pero hoy, a través de la palabra que hemos leído, el Espíritu Santo guía la vida cristiana. Quiero dar esta palabra como guía de la vida cristiana, el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está escrito en Romanos 8, 16. El Espíritu Santo fue el que nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y nos convence de que somos hijos de Dios y que Él también nos ayuda y nos guía para vivir dignamente como hijos de Dios y nos da el poder para vivir dignamente también como hijos de Dios. Por eso, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio y la evidencia de que somos salvos y de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto no quiere decir que nos convertimos en hijos de Dios al ser guiados por el Espíritu, sino que a través de la fe recibimos la salvación y nos convertimos en hijos de Dios. Eso es a través de la fe, solo por la fe, ¿no? Y después de ser salvo, debe de aparecer la evidencia de que es hijo de Dios. Ya que la salvación no es una teoría, ni una doctrina, ni un conocimiento, sino que se compone de la vida de Dios y del poder del Espíritu Santo. Donde hay vida, aparecen ciertos cambios y evidencias. No hay nada donde hay muerte, pero si nos convertimos en hijo de Dios, la evidencia de que somos hijos de Dios debe de ser revelada. La soja se produce cuando se plantan los frijoles, y los frijoles rojos se producen cuando se plantan frijoles rojos realmente. Nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, como personas, es decir, como hijos de Dios. Y debemos de vivir dignamente, porque el Espíritu Santo es quien nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, y el Espíritu Santo es quien nos protege y nos ayuda a vivir adecuadamente como hijos de Dios. Por eso, dice que nos ayuda a vivir dignamente como hijos de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, hermanos, los hermanos son una expresión compasiva para los cristianos salvos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Esta palabra, deudores, significa que el deudor tiene el sentido del deber de pagar siempre una deuda. El apóstol Pablo dijo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, el deudor. Es decir, como la... debido a la gran gracia recibida por Dios, debe, como deuda, de predicar el Evangelio a las otras personas. Aquí, la palabra que sale, deudores, se expresa de que se debe tener un deseo de hacerlo El cuerpo siempre demanda las cosas materiales visibles, las cosas físicas. Dame algo más delicioso, muéstrame algo más divertido, déjame escuchar, déjame disfrutar. Sin fin. En proverbios, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, ¿no? Dame. Una sanguijuela sigue pidiendo sangre, ¿verdad? Chupa sangre, pero sigue pidiendo. Por lo tanto, no debes de ser deudor del cuerpo, ¿no? De las necesidades del cuerpo, de la lujuria del cuerpo, ¿no? La lujuria de los ojos y el orgullo de esta vida y las exigencias del cuerpo. No puedes estar en deuda con la carne y vivir según la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí. Esto dice en Gáratas 5, 17. Pero debido a que la persona salva también tiene carne, él puede vivir atraído por el cuerpo, por la carne, o puede vivir atraído por el Espíritu Santo. Por eso, a las personas que viven atraídas por el cuerpo son deudores del cuerpo, de la carne. Es decir, que viven según la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No significa que una persona salva irá al infierno. Sin embargo, si una persona salva vive según el cuerpo, no significa que irá al infierno. Y si no puede vivir una vida de fe, es posible que sea una persona que no ha recibido la vida, es decir, que no ha recibido la salvación desde el principio. Por lo que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto se debe a que vivir por la carne es una vida muerta. Más ha pasado de muerte a vida. Entonces, si sacas a una persona que estaba ahogada en el agua, no tienes que sacudirla, y si no se levanta y camina, eso significa que está muerta la persona. Ahora los vivos deben de respirar aire, recuperar energía, y levantarse, y moverse. La persona salva no puede permanecer entre los muertos como una persona no salva. Así que también es posible que si en la vida cristiana no aparece y vive como una persona muerta, ¿no? Es porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, como dice la palabra. Además, una persona que salva a veces puede vivir por el Espíritu Santo, pero incluso puede vivir por el cuerpo. Esas son obras muertas. De todos modos, ¿para qué vivamos conforme a la carne? Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Significa la vida de los muertos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hombre interior se deleita de la ley de Dios, ¿no? pero hay otras leyes en mi cuerpo. Sin embargo, el poder de la carne, el poder del pecado y la muerte me quieren llevar al poder del pecado y la muerte. Si vemos en Romanos, él siente el contenido, pero ahora la ley de vida en Cristo Jesús cuando reciba la salvación, recibe la salvación, tiene el poder del Espíritu y de la vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primero, debemos de estar libres de los poderes del pecado y de la muerte dentro de nosotros. Entonces, es decir, hay que matar las obras de la carne, ¿no? Es decir, que como está escrito, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Por eso, la vida cristiana ya no se vive para vivir por el poder de la carne, sino que debe de ser sostenida por el poder del Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo. Si vemos en Romanos, 8, 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra cristiano significa que Cristo vive en él. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La palabra cristiano significa que el hombre de Cristo, el hombre vive, el hombre de Cristo vive dentro de él. Está dentro también el Espíritu de Cristo, dentro de esa persona. Y por supuesto, no debería el Espíritu de Cristo reclamar mi corazón y mi vida. Yo ya juntamente fui crucificado con Cristo, fui sepultado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Mi carne es una cáscara y el que ahora está dentro de mí es el Señor y el Señor es el amo de mi vida. Por eso, en 1 Pedro 3, 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristo es el Señor de mi corazón. Es el dueño de mi corazón. Las personas en el mundo viven según sus propios deseos, según su propia conveniencia. Y no es evitable, no se puede evitar, pero nosotros tenemos la vida eterna y el poder del Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces, si el Espíritu de Cristo, ¿no? Si está dentro del Espíritu de Cristo, entonces debo de vivir de acuerdo con el Espíritu de Cristo que reclama mi corazón y mi vida. Diciendo de que el Espíritu de Cristo está dentro de mí y vivir según la carne, eso es porque está algo mal. Si se le da la autoridad de que es hijo de Dios, debe de vivir como un hijo de Dios. Los hijos de Dios no pueden vivir como los hijos del diablo. Es una gran contradicción si es diferente del nombre y de la Escritura. Entonces, ¿cómo vivir correctamente como cristianos? El Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas para vivir dignamente como cristianos. Entonces, debido a que somos guiados por el Espíritu Santo, debemos demostrar evidencia de que somos hijos de Dios. en Lucas 6.46 ¿Por qué en las palabras de Jesús ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Con la boca dice Señor, 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 Señor. Yo vi a alguien y estaba poniendo el fuego en la cocina y cuando parecía que se iba a apagar decía Señor, Señor, Señor. Yo esto lo vi y mientras comía una parte de una manzana decía Señor, invocando el nombre del Señor. Si te resbalas en el camino y te caes y te caes y dices ¡Ay, Señor! ¿No? Y acaba de recibir parece que tiene el nombre de Señor pegado en su boca, ¿no? Eso parece ser buena fe. Entonces, a través de la boca dice Señor, Señor, pero si su obra, su conducta no obedece a la palabra de Dios es mentira, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una contradicción. En Efesios 5, 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes, ¿no? Cuando, antes de recibir la salvación era oscuridad. Andar como los hijos de la luz y antes de ser salvos, ¿no? vivían vagando en la oscuridad, mas ahora sois luz en el Señor, porque has recibido la vida eterna y la luz del Señor, es natural que camines como los hijos de la luz. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Es una prueba de que vivir por el Espíritu Santo, es una prueba de que es hijo de Dios. A través de nuestras vidas debemos demostrar como evidencia de que somos hijos de Dios. Los cristianos de estos días, doctrinal e intelectualmente, conocen a Dios y a Jesús, así que simplemente, pues, cantan bien, oran bien y dicen Señor, todo bien, todo está bien, pero, mirando sus vidas, no viven según la palabra de Dios. Viven según a su propia conveniencia. parece que no saben lo que significa vivir por el Espíritu Santo. Eso es una gran contradicción. Entonces, en la Biblia, los israelitas se jactaban de ser el pueblo elegido desde su nacimiento y de que eran los descendientes de Abraham, pero si vemos en Apocalipsis, que eran como descendientes de Satanás, porque el diablo obró a través de ellos y se resistieron y mataron al Cristo enviado por Dios y eso es lo que hizo el diablo realmente. Solo es lo que no conocen a Dios se oponen a Dios. Hay muchas personas que dicen conocer bien a Dios, ¿no? Lo llaman a través de su boca, oran y creen bien, pero realmente están en contra de Dios. ¿Cuántas personas hay así? Incluye aquello, incluso aquellos que son llamados cristianos pueden vivir una vida tan contradictoria. Entonces, si no hay evidencia en nuestras vidas de que soy un cristiano, de que soy hijo de Dios, debemos de reflexionar un poco sobre nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Si el Cristo está dentro de ti realmente, pero si no reclama tu corazón y tu vida, eso también sería como mentira, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que tomar esta decisión de manera muy solemne, sería sobre y con certeza. ¿Cuánto tiempo debo de vivir una vida religiosa así, por decir así, tan hipócrita? Incluso entre los los que reciben la salvación y entonces así, no se puede seguir así. Y también, al seguir al Espíritu Santo, los cristianos realmente pueden vivir una vida victoriosa. Como hijos de Dios, el resultado de ser guiado por el Espíritu de Dios es una vida de victoria. ¿Y qué ganas? En 1 Pedro 2, 11 Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es el primer enemigo? ¿Dónde está? Dentro de mí. Los designios de la carne, ¿no? Los deseos de la carne. Si vemos en Romanos 8, 8 los designios de la carne son enemistad contra Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne no sólo no puede agradar a Dios sino que está en contra de Dios también y está en contra del Espíritu Santo. Primero tienes que vencer la carne, el deseo de la carne. Por lo tanto, en Gálatas 5, 16 andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si quieres vivir por el Espíritu Santo, ¿no? No puedes vivir satisfaciendo los deseos de la carne porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Es que me hizo vencer. si vives de la forma en la que la carne quiere, eso es un pecado. Todo lo que vemos es el mundo con nuestros ojos. No hablan este mundo ni las cosas del mundo porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Cuando cuando Satanás hizo caer a Eva ¿cómo la tentó? Come, come del árbol del bien y del mal, no vas a morir, te convertirás como Dios y cuando escuchó esas palabras ¿qué pasaba? El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese fue la trampa de Satanás. ¿Cuáles son los métodos de los timadores, de los estafadores? Son muy, muy plausibles. Como si se escuchase a sí mismo ya fuese como algo rentable. Parece sabia, ¿no? Aparece sabiamente y muy amablemente. Y el diablo sigue vivo. La gente en este mundo vive siendo atrapada por las trampas del diablo. Los cristianos pueden vivir siendo engañados por esas trampas aunque la salvación no se pueda quitar. Los diablos, el diablo no puede destruir nuestras almas pero puede usar nuestra carne. significa que la vida cristiana de fe puede caer, puede fallar. Hay muchas alabanzas, ¿no? En el que tenemos, en el que el diablo tiene muchas trampas para atraparnos, ¿no? Incluso los que reciben la salvación pueden ser arrastradas por las trampas del diablo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que es amar significa que tu corazón se ha quitado ahí, es decir, se ha privado tu corazón allí. La concupiscencia de la carne, la lujuria, ¿no? La concupiscencia de los ojos, ¿no? Las cosas deliciosas, cosas que valgan la pena, el orgullo de esta vida. Lo que lo que es suficientemente codicioso, ¿no? Todas estas cosas están llenas del mundo y estimula constantemente nuestros nervios periféricos y nos seduce, ¿no? Y es el poder del Espíritu Santo para vencerlo y tienes que vencer. Entonces, ¿no dijo el apóstol Pablo que golpeó su cuerpo hasta obedecer? ¿Por qué tiene que golpear su cuerpo y obedecer? Porque si en cuanto ve una posibilidad sale. Algunos murieron con Cristo sepultados y ya no está. ¿Sí? ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Que cada día muero. Como ha muerto un poco, por eso tiene que morir todos los días. Si alguno quiere venir en poste, mínguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en poste, mínguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Su autopensamiento, autoplanificación, obstinación a uno mismo, su deseo propio, su autoafirmación, todo. Tiene que negarlo. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que rendirte. tomar su cruz, ¿no? El apóstol, perdón, el Señor dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se entregó a sí mismo para morir. Según la voluntad de Dios, murió en la cruz. nosotros tenemos tenemos que negar, tenemos que negarnos a nosotros mismos, es decir, tenemos que decir también, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, tenemos que llevar la cruz y llevar la cruz es sufrimiento. Y la carne nos dice que nos descanse, pero no, incluso aquellos que han recibido la salvación y piensan lo que es apropiado es que solo tienes que ir al cielo después y luego después vivir con moderación, es decir, vivir con oración y luego ir al cielo. Eso es una idea que te mete el diablo. ¿Qué tan bueno es el sufrimiento? ¿Pero por qué es bueno? Porque si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Aprendemos al Señor a través del sufrimiento, seguimos al Señor a través del sufrimiento y a través del sufrimiento debemos de ser probados y sufridos para entrar en la gloria de Dios. Seguimos en Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en él sino que padezcáis por él. Nos salvó no solo para salvarnos sino para también participar en el sufrimiento. Para que participemos en el sufrimiento. Debido a que Cristo sufrió y sirvió como ejemplo para que nosotros mismos también sigamos ese ejemplo. Seguir al Señor es sufrimiento la sangre lágrimas sudor cada paso que dio Jesús los apóstoles y los santos del Señor que fueron antes que siguieron sus pasos hacia el Señor y fueron hacia el Señor. Nosotros también tenemos que ir por ese camino. ¿Cómo puede vivir cómodamente sin saber lo que es el sufrimiento? ¿Cómo para pensar no? Y solo piensa y dice ay ¿cómo puedo vivir cómodamente? Eso es seguir al Señor piensen en su fe. ¿Cómo vivir de acuerdo con las palabras del Señor y cómo vivo con el Señor? Por eso primero si te superas a ti por eso primero tienes que ganarte a ti mismo tienes que vencerte a ti mismo y tienes que matar con el Espíritu ¿no? Tienes las sobras de la carne y después hay que tomar la cruz y luego hay que seguir al Señor y vas a seguir así al Señor a ciegas puedes negarte a ti mismo y tomar tu cruz y luego seguir al Señor tiene que vencer a sí mismo tiene que vencer al mundo tiene que vencer todas las tentaciones del mundo cuando sales todo todo mundo este mundo está lleno de todo de lo que nos tienta el diablo para pescarnos ¿no? los usa como cebo todas estas cosas constantemente y persistentemente no sabemos a dónde seremos arrastrados a menos que seamos guiados por el Espíritu Santo ¿verdad? entonces debemos de vencernos a nosotros mismos tenemos que vencer al mundo ¿no? y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe a través de la fe fuimos salvos y a través de la fe tienes que vencerte a ti mismo y tienes que vencer al mundo entonces de acuerdo con 1 Juan 2 14 jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno dice ¿no? porque sois fuertes también en cuanto a fe las las mujeres ¿no? las hermanas tienen que vivir como un hombre fuerte ¿verdad? su fe y también a las personas mayores se les dice de que su fe tiene que ser como el de un joven y tiene que vencer al maligno alguien dice de que las mujeres son débiles las mujeres son débiles pero la madre es fuerte ¿no? el hombre es débil pero los cristianos son fuertes ¿qué tan fuertes son? tan fuertes como para poder vencer al diablo y tienen que vencerlo porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció si pierdes en el pecado te conviertes en el esclavo del pecado y si pierdes con el cuerpo te conviertes en esclavo de la carne y no es así ya no lo somos antes éramos esclavos del pecado del diablo pero aún nosotros fuimos liberados y nos convertimos en esclavos de Cristo y ahora vivimos bajo el Espíritu Santo ¿y realmente viven según el Espíritu Santo? viven bajo la guía del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que te ayuda a vencerte a ti mismo vencer al mundo y vencer las trampas del diablo no no con nuestras propias fuerzas no siempre debemos olvidar que si vivimos en la carne es la vida de los muertos nunca debemos de olvidar esto tenemos la guía del Espíritu Santo frente a nosotros todos los días y en todo momento y los pensamientos del mundo y la carne también sabiendo que existen las tentaciones del mundo y que las tentaciones del diablo son constantes debemos de saber tomar decisiones momentáneamente no se puede vivir según el Espíritu Santo y luego después de la y luego la carne no puedes agradar a Dios y luego vivir como le gusta al diablo como una persona puede servir a dos amos como el apóstol Pablo dijo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre que cada día muero nosotros debemos de golpear la carne que no quiero obedecer la palabra de Dios y hacerla obediente a través del poder del Espíritu Santo cada día tenemos que morir tenemos que tomar la cruz cada día ¿y quién te hace hacer eso? por supuesto es imposible hacerlo a nuestra propia voluntad solo puedes hacerlo a través del poder del Espíritu Santo como nosotros éramos antes si vemos en Efesios 2 del 1 al 3 y los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia todos los que no son salvos son hijos de la desobediencia y el diablo que tiene la potestad del aire obra entre los que son desobedientes y son llevados con él pero nosotros nosotros éramos hijos de la ira al hacer lo que queríamos con nuestra carne y con nuestros corazones éramos hijos de la desobediencia ¿no? éramos hijos que íbamos a ser destruidos pero allí nos salvó pero quieres volver allí ¿cómo puede ser así? ¿quiere vivir como un hijo de la desobediencia siguiendo al diablo que obra entre los que retienen la potestad del aire y desobedecer? nosotros tenemos que tomarnos este asunto seriamente en Apocalipsis 12-11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte para luchar contra el diablo tienes que estar preparado para morir el cobarde no puede vencer al diablo ¿estarías en guerra si tuvieras miedo de morir en un campo de botalla? ¿vas a ganar así? deberías estar ocupado huyendo ¿verdad? nosotros no nunca debemos de retroceder el señor está con nosotros Martín Lutero ante esa potencia católica cuando las palabras del papa eran incluso más aterradoras que las del rey en esa época tenía tenía el poder de matar a cualquier persona en sólo una palabra pero después de que Lutero recibió la salvación confió sólo en el poder del señor y luchó contra las fuerzas de Satanás y el mal los diablos que están infestados entre nosotros y tratan de tragarnos pero no tengan miedo y no paren sino que porque ganan porque ganarán a través de la verdad con longevidad porque porque hay una persona que lucha dentro de mí y es el señor Jesucristo debemos de ganar mientras cantaba ese himnario luchaba y esa pelea es la misma ahora incluso ahora se ha acabado la pelea alguna vez nunca no importa cuán fuerte sea el diablo el señor es mucho más fuerte el espíritu santo está con nosotros entonces qué debo hacer para vencer las trampas del diablo la sangre en la cruz de Jesús si crees si crees en eso qué no puedes ganar nosotros de qué tenemos sangrar tenemos miedo a morir si conoces la palabra la palabra del espíritu santo para vencer al diablo la espada y menospreciaron sus vidas hasta la muerte pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ¿no? como dijo el apóstol Pablo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios es decir él podía entregar su cuerpo hasta cien veces para si nosotros vivimos siguiendo al señor y vivimos por él de acuerdo a la voluntad del señor y morir por el evangelio del señor es injusto no que cuán glorioso sería morir así por el señor ¿por qué Dios nos permitió a nosotros sufrir? ¿no nos da sufrimiento para darnos a nosotros algo más eterno espiritual orgulloso? nosotros somos salvos pero todavía somos muy indignos de entrar en la gloria de Dios nosotros debemos de convertirnos en personas dignas para entrar en esa gloria tenemos que mostrarlo en nuestra vida real un atleta un atleta olímpico va a vivir a su manera y cuando van a salir los Juegos Olímpicos va a ganar así sin más tiene que hacer un gran esfuerzo tiene que hacer una gran batalla contra sí mismo porque así es como puede vencer porque la victoria no llega por sí sola la gloria no viene por sí sola él permite que el sufrimiento por nosotros nos dé mayor gloria cuando los profetas apóstoles y Jesús entraron en la gloria después del sufrimiento y eso sigue siendo lo mismo pero debido a que la gloria al frente es tenue primero ay perdón no creo que puedan soportar el sufrimiento en ese momento cuando yo leí un libro los comunistas del pasado atrapaban a los cristianos y los mataban a todos los desnudaban en invierno y los tiraban al mar no los llevaban a la playa perdón al mar no y le decía no con que solo digas no creo en Jesús te vestiré te daré comida buena y te enviará de regreso a casa simplemente diga que no cree o que no conoce a Jesús y como estaba sufriendo tanto si solo digo no creo pues me enviará a casa y podré comer bien y podré divertirme con mi familia y luego podré volver a creer otra vez no Jesús y estaba así con ese conflicto en su corazón pero cuando miró hacia arriba de repente el señor estaba descendiendo con la corona y de repente cuando estaba descendiendo de repente trata de subir entonces en ese momento dice señor te seguiré yo leí un artículo así sobre el martirio el señor nos está esperando con la corona para dárselo a los que pasan el sufrimiento sé fiel hasta la muerte fiel si lo vemos en letras chinas es un poco difícil de explicar pero significa que al fin y al cabo significa que es decir es decir que la palabra que tienes que realizar según la palabra es decir tienes que poner en práctica la palabra Jesús también murió para hacer la voluntad de Dios la palabra no se cumple por sí misma es obedecer la palabra en verdaderamente nosotros no debemos de mentir las mentiras no se hacen solo con la boca pero cuando miras tu conducta resulta que ya piensas que es mentira las personas que no creen en Jesús dicen de que los cristianos las personas que no creen en Jesús si tú a esas personas les tratas de evangelizar pero tú eres igual vives igual que ellos y les dices oye tal ellos te van a decir que dices mentiroso vive pero si vives tal cual ¿verdad? nosotros como cristianos no podemos ser cristianos mentirosos ¿no? falsos cristianos los cristianos que son guiados por el verdadero Espíritu Santo y los que son guiados por el Espíritu Santo son verdaderos hijos de Dios y son verdaderos cristianos la palabra cristiano se puede usar de manera casual así sin más cualquiera dice ¿no? cualquiera dice que Jan Guim es cristiano la señora Park es una verdadera cristiana mirando a qué mirando a qué ¿puedes decir eso? si puedes decir a ti mismo si eres un verdadero cristiano ahora nosotros tenemos que tomarnos esto muy en serio escuchas la palabra y dices amén y te vas eso no es es algo sin sentido todo eso es todo eso es mentira por la boca dices Señor vivir es de acuerdo con la voluntad del Señor ¿no? cantando te amo más que antes cantando este himno himnario ¿y de verdad? tienes que amar al Señor más que a nada en este mundo ¿verdad? hace unos días cuando vi una transmisión cristiana un pastor y un creyente estaban hablando y le preguntaba a alguien ¿puedes dar lo mejor de ti al Señor así como Abraham ofreció a su propio Isaac? entonces dice no yo no puedo respondían de muy manera simple ¿y por qué no? ¿por qué no puede? porque no se ha dado cuenta realmente del amor del Señor ¿quién amáis sin haberle visto? ¿cuánto? ¿cuánto? más que a nada en este mundo más que su padre más que su madre más que su hijo su hija su propia vida y no poder amar más al Señor ¿y por qué no puede? cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciese a Isaac Abraham dijo oye déjame que me lo piense Señor da un poco de tiempo le dijo eso eso no no ninguna objeción dijo sí más ha sido sí en él haz lo que quieras matelo o revívalo ya sea que viva o muera haga lo que quiera según tu voluntad ¿no? ya sea viva o que muera según a tu voluntad pero realmente vivir viven como ellos quieren es decir están mintiendo ¿no? nosotros en estas cosas tenemos que ser muy atentos eso significa que no debes de seguir poniendo excusas y justificando tus pensamientos sobre la carne antes que seguían a la potestad del aire que seguían la codicia del cuerpo y de la carne y ahora no es así ahora vivimos bajo el poder del Espíritu Santo ¿no deberían de hablar así con confianza? es natural vivir siguiendo al Espíritu Santo el Espíritu Santo no nos obliga a gobernarnos y nos manda y nos exige sino para consolarnos para darnos gozo para darnos disposición para ayudarnos a vivir una vida santa con disposición y gozo ¿no quiero hacerlo pero lo fuerza? no cuando Jesús le ordenó a Pablo el apóstol Pablo dijo oh no puedo ¿cómo me puedes dejar una tarea tan difícil? dijo eso el apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo que el más ferviente deseo de su corazón no era sólo vivir por el amor del Señor sino también hasta la muerte ¿no? conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia como suena esto de genial conforme a mi anhelo y esperanza no lo hace obligado seguimos en Filipenses 2 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad el Espíritu Santo hace que la voluntad de Dios sea agradable con un deseo inacto eso significa que hacer la voluntad de Dios se convierte en el deseo cuando nosotros somos capturados por el Espíritu Santo es el deseo de nuestro corazón actuar solo en la voluntad de Dios y al hacer la voluntad de Dios no importa si yo soy pobre o qué tipo de dificultades tengo es por eso que el apóstol Pablo porque cuando soy débil entonces soy fuerte mi pobreza mi tribulación mi sufrimiento la debilidad de la carne los pobres las persecuciones y nosotros nos podremos convertir así como el apóstol Pablo y por qué no el Espíritu Santo nos hace obedecer con gozo que dijo David cuando oró después de pecar vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente las palabras pronunciadas en arrepentimiento no es decir vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente cuando está el gozo de la salvación no dame un corazón dispuesto para porque hacer la voluntad de Dios se convierte en un deseo y Espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los tragresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti entonces aparece el poder de Dios que se revela a través de esa persona ¿no es así? el Espíritu el Espíritu Santo no se deja engañar por nosotros el Espíritu Santo obrará en aquellos que hayan renunciado a su propia voluntad que hayan decidido vivir y morir por el Señor si las personas que predican la palabra evangelizan enseñan la Biblia y predican para ser respetados por la gente y para su propio beneficio el Espíritu Santo no va a usar nunca esas personas ¿creen que el Espíritu Santo va a ser usado por las personas para su propio beneficio? vamos a buscar un momento Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 primero Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 primero Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria el apóstol Pablo exhortó consoló y protegió como si fuesen sus propios hijos ¿no? y cuando dice que os llamó dice que nos salvó ¿verdad? que os llamó a su reino y su gloria y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios la razón por la razón por la razón por la que nos salvó es para entrar a su reino y su gloria pero nos encarga de que anduviésemos como es digno de Dios es decir es el Espíritu Santo el que te ayuda a vivir dignamente como personas que van a entrar a ese reino y la gloria de Dios nosotros antes vivíamos por las cosas vanas de este mundo por las cosas sin esperanza por las cosas que iban a perecer y se van a podrir para siempre pero ahora estamos viviendo esperando la gloria eterna y que debemos de hacer para ser guiados por el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo para vivir tenemos que quedarnos en la iglesia que es el cuerpo del Señor donde obra el poder del Espíritu Santo si vemos en San Juan 15 3 4 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros ya vosotros estáis limpios es decir ya se lo está diciendo a las personas salvas ya que has sido limpio con la gracia de Dios y el poder de la sangre ahora permaneced en mí y yo en vosotros ¿qué significa permanecer en vivir en el Señor? significa que si vives en el Señor el Señor obrará a través de ti yo soy la vid vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer tiene que tiene que escuchar escuchar y escuchar pero se olvida lo de moral en el Señor se olvida el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos y cuando el pámpano está pegado a la vid crece y da fruto chupando esa esencia desde la raíz y entonces da fruto da fruto por sí solo ¿qué significa estar pegado? el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arde sí si no están pegadas se secan como como ramas y mueren y se tiran y se queman eso quiere decir que su vida en fe simplemente no es completamente nada es completamente nada es lo mismo que decir que el pámpano está unido a la vid o que este miembro está unido al cuerpo siempre hablo de esto pero estos miembros tienen poder no ¿dónde está? en el señor para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros si vemos en efesios 3 20 para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿cuál es nuestra petición? ¿qué piensan? ¿cómo puede la persona salva vivir de acuerdo con la voluntad de dios? no debería yo vivir según mi carne no según las cosas inútiles del mundo sino vivir según la voluntad del señor y vivir ¿no? para la gloria de dios ¿verdad? ¿y esto cómo se hace? y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros es el señor ese poder dentro tenemos que permanecer dentro de ella si su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio cuando vive según a sus deseos y rechazas todo tipo de sabiduría verdadera ¿y el poder que obre en ella va a funcionar? esto no es a voluntad propia ¿no? debería de vivir según la voluntad del señor no debería de vivir según la carne no debería de cometer pecados no importa cuánto te decidas no puedes hacerlo con tu voluntad va a caer rápidamente si caminas por un camino resbaledizo pero en lugar de ir solos y se van agarrando en uno al otro no caen ¿por qué? porque están agarrados el señor obra entre nosotros entre la multitud tiene que estar dentro de la multitud que es donde obra el señor y cuando estás dentro de allí estás atrapado del poder de esa multitud ¿no? y eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ¿no? nuestra vida cristiana necesitamos saber vivir de acuerdo con la voluntad de Dios o el Espíritu Santo ¿no? para vivir con mucho cuidado y con mucha frialdad con su boca dice pase de mí de esta copa es decir que sea según tu voluntad señor del Espíritu Santo y luego vive a su manera entonces ¿cómo va a actuar el Espíritu Santo a través de esa persona? si vemos en San Juan 7 17 el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta él da a poder él da poder a aquellos que quieran hacer lo que Dios dice tiene que ser un deseo ferviente hacer la voluntad de Dios debería de ser un deseo sincero y ferviente aunque la boca y el corazón son diferentes la boca quiere así pero el corazón no porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu sólo entonces podrás recibir la guía del Espíritu Santo porque así puedes recibir la guía del Espíritu Santo realmente cuando Jesús fue bautizado y subió del agua la puerta del cielo se abrió el Espíritu Santo vino como una paloma y la voz de Dios se escuchó allí este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús era el hijo amado de Dios y el que agrada a Dios no creo que sea necesario que se diga esa palabra a Jesús esa voz es un testimonio del Espíritu Santo no sólo para Jesús sino para todos los que son salvos en Jesús es la evidencia que dice el Espíritu Santo como sabemos la vida de Jesús no fue sólo para salvarnos sino para ser un ejemplo para todos los cristianos salvos porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis tan pronto que el Espíritu Santo nos hizo salvos no el Espíritu Santo dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia como le dijo Jesús Jesús dijo porque siempre hago lo que le agrada no me dejaste solo el Espíritu Santo en Jesús hizo hacer todo lo que a Dios le agrada siempre y ese Espíritu Santo también está dentro de nosotros dándonos evidencia de que somos hijos de Dios del amado Dios hijos amados de Dios y ayudándonos a recibir la evidencia de que somos los que agradan a Dios realmente porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad por su buena voluntad del Espíritu Santo si vemos en Hebreos 11 5 en o antes de que fuese traspuesto tuvo el testimonio de que agradó a Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios eso significa que tienes que vivir como un hijo como hijo de Dios como si vivimos por el poder del Espíritu Santo podemos agradar a Dios el apóstol Pablo dijo en Corintios 2 5 9 por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables esto era su deseo ferviente el Espíritu Santo es quien nos hace conocer la voluntad de Dios y nos ayuda a hacer lo que a Dios le agrada y también el Espíritu Santo es quien nos hace santos y perfectos si vemos en San Mateo 5 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto el que nos salvó y nos hizo hijos de Dios quiere que seamos perfectos como Dios según el Lucas 6 36 sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso y si si vemos también en 1 Pedro 1 15 16 está escrito como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir sed santos porque yo soy santo completamente como Dios misericordioso como Dios perfecto como Dios nos dice que seamos santos como Dios no se puede decir que se puede vivir con moderación porque recibir la salvación como podemos llegar a ser completos y perfectos como Dios como podemos ser misericordiosos como Dios y como podemos ser santos como Dios por el poder del espíritu santo y vivir por el espíritu santo y así se puede convertir porque no porque dicen que no si dicen que no pues no va a funcionar nunca si dicen que sí y desean desesperar desesperadamente vivir de acuerdo con el espíritu santo entonces así sí sucede es por eso que él plantó en nosotros ese carácter de dios ayudándonos a vivir más y más y más completamente más conciva y santamente como nuestro padre celestial pero decimos ¿cómo nosotros podemos vivir así si es carne no van a poder hacerlo con el poder del espíritu santo no podría el que salvó a los pecadores que estaban yendo al infierno cambiar nuestros corazones y nuestras vidas porque se puede y por eso dice que se puede el señor no dice cosas imposibles él dice estas cosas porque son posibles y él nos ayuda a que sea posible vamos vamos a buscar también un momento san juan capítulo 16 san juan capítulo 16 versículo 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad ahora cuando el espíritu de verdad venga nos guiará a toda la verdad al igual que al tomar la mano de un niño y ayudarlo para que vaya a cualquier parte está bien si se aferra en las carreteras peligrosas incluso en caminos difíciles el espíritu santo nos toma de la mano y nos lleva y nos guía hacia la verdad él no es quien nos dice que vayamos a la verdad y no nos ayuda en salmos 23 3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre al mismo tiempo dios me lleva por las sendas de justicia por amor a su nombre nos salvó por amor a su propio nombre y nos lleva justicia al camino de justicia por sendas de justicia también por amor a su nombre seguimos en salmos 73 24 me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria después de ser guiados por la palabra del señor y luego él nos lleva hacia la gloria después de ser guiados por la palabra del señor él nos lleva hacia la gloria así tiene sentido ¿verdad? no hay moderacionismo aquí no hay moderacionismo en la vida en fe nunca es luz o oscuridad una de dos soy yo de dios o soy del mundo es uno de los dos nosotros los cristianos y el mundo Abraham le dijo al hombre rico que fue a ese infierno una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá el mundo y nosotros tenemos hay un gran hay un gran pozo ¿no? esa persona no puede venir a nosotros y nosotros no podemos ir a ellos ¿no? y ¿cómo? ¿cómo puede estar la luz juntas no? la luz y la oscuridad Él nos guía si vemos en Salmos 48 14 porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre nos guiará aún más allá de la muerte Él es quien está con nosotros nos protege y nos guía hasta el fin del mundo se vemos en en segundo timoteo en segundo timoteo 4 18 el apóstol Pablo y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial en la versión de Kim James es lo mismo y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial y el Señor me librará de toda obra mala y también y me preservará para su reino celestial no aquí está escrito como reino de los cielos no y él me preservará me guardará y esto es lo que está haciendo el Señor está siempre con nosotros él fue él es el quien nos cuenta es capaz de contar hasta todos los pelos de nuestra cabeza las promesas de Dios y que nos mira también como la niña de sus ojos verdad las promesas de Dios nunca cambian son los humanos los que no creen y cumplen esa promesa Jeremías 31 3 en las palabras de Dios con amor eterno te amado por tanto te prolongué mi misericordia porque nos amó con un amor infinito nos guía con misericordia con amor eterno te amado por tanto te prolongué mi misericordia por amar él nos ama por lo tanto nos protege y nos guía con misericordia Dios que nos salvó ese amor y el poder de Dios que liberó al pueblo de Israel del poder del rey de Egipto hasta que entraron en la tierra de Canaán llevándolos una columna de nube durante el día y una columna de fuego para llegar hasta la tierra prometida de Dios de Canaán él nos protege con el Espíritu Santo y nos guía para entrar hasta que entremos al reino no es la tierra de Canaán como modelo del cielo eterno además en primero de Juan 2 6 el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo el que dice no el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo no digan no digan cómo hacemos lo que el Señor ha hecho no digan eso el que dijo que lo haría nos ayuda a vivir como queremos como Jesús como Jesús y Pablo nosotros nos dejamos cantar por la apertura del Espíritu Santo en 1 Tessalonicenses 1 5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder el Espíritu Santo y en plena certidumbre sino también en poder el Espíritu Santo y en plena certidumbre y en el 6 y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo los creyentes tessalonicenses que recibieron el evangelio por el poder del Espíritu Santo recibieron el gozo del Espíritu Santo durante muchas tribulaciones y no sólo esto sino que también se convirtieron en imitadores del apóstol Pablo y del Señor y nosotros también podemos imitar al Señor podemos imitar a Pablo podemos llegar a ser como el Señor y llegar a ser más y más como Pablo también podemos vivir más y más como Jesús como Pablo es posible que no seamos perfectamente como ellos pero más y más cada vez más y más a medida que nuestros corazones se van convirtiendo como Dios nuestro carácter se va convirtiendo en cada vez como Dios gradualmente nos volveremos más y más como el amor de Dios y la misericordia de Dios y la santidad de Dios y luego nuestros cuerpos cambiarán más y más completamente en un día ¿verdad? gradualmente como el proceso de la conversión de una cigarra que dura siete años ¿no? una babosa que se convierte en una cigarra ¿no? pero no se convierte en un día sino gradualmente a través del proceso de convertirse en la cigarra y eso es como deberíamos hacerlo nosotros Espíritu Santo ¿no? todas estas cosas lo hace el Espíritu Santo ¿vamos a hacerlo acaso con nuestra propia cuenta? entonces debes de desear fervientemente vivir mientras eres atrapado por el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo tiene que orar fervientemente tiene que anhelar la palabra fervientemente y tiene que obedecer una por una las palabras de Dios tanto como puedas si obedece uno aprendes dos y si y si obedeces dos aprendes tres al igual que el peregrino que andó como unas mil millas una persona que no quiere dar ningún paso ¿cómo va a ser posible? el Espíritu Santo ni siquiera te va a ayudar como Jesús como el apóstol Pablo no podré vivir así como dice el cántico puedo vivir ¿no? si ¿por qué dice el Señor como dirían los tesalonicenses con Pablo y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor el Señor no dice cosas imposibles el Espíritu Santo siempre está con nosotros nos consuela nos enseña nos protege y nos guía el Espíritu Santo nos ayuda el Espíritu Santo está siempre con nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades para guiarnos y para vivir para la voluntad y la gloria de Dios hasta el último minuto tenemos que vivir bajo la guía del Espíritu Santo y cuando aparezcamos ante la gloria del Señor que no queda mucho para que podamos postrarnos ante Él sin avergonzarnos y se puede ¿por qué? porque el Espíritu Santo te ayuda porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ser guiados por el Espíritu de Dios es evidencia de que somos hijos de Dios y que la evidencia de que son hijos de Dios debe de aparecer en nuestras vidas no a través de palabras decir yo nacido de nuevo he recibido la salvación sino que como un cristiano siguiendo el Espíritu de Cristo y teniendo el corazón para participar dentro de la ese corazón por lo tanto en segundo Pedro 3 como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios y procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles en paz él nos pide así el día en el que vendrá el vendrá el Señor está demasiado cerca no mire muy lejos hermanos este tiempo esta oportunidad que se nos ha dado a nosotros no podemos para terminar todas las cosas que nosotros no hemos podido terminar todas esas oportunidades tenemos que aprovecharlas para hacer todas esas cosas que no podemos que no podemos que no pudimos hacer por el Señor y debemos de seguir al Señor con todas nuestras fuerzas debemos de obedecer la palabra del Señor tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo y llegar a ser más y más como el Señor y participar dentro de esa gloria vamos a terminar con una oración Dios Padre que eres santo y misericordioso tú que nos salvaste Señor y ahora el resto de nuestras vidas Señor tú que nos ayudas para que podamos vivir por el Espíritu Santo te lo agradecemos nosotros somos débiles pero Señor sabemos que tú nos proteges y que tú nos enseñas y que tú nos ayudas Señor y que tú nos guías hacia la verdad hasta que el día en el que tú vengas Señor para que nos podamos postrar delante de ti sin avergonzarte Señor el resto de nuestras vidas queremos que tú seas nuestro gobernador y que que nuestros corazones no sean privados de las cosas de este mundo y que no sigan las cosas de la carne Señor sino que solo puedan vivir según tu voluntad Señor te pedimos de que nos protejas y que nos guíes hemos orado en el nombre de Jesucristo Amén